Impresionante la cantidad de pijarras que hay Super divertido con las bollitas Vamos a ver como juegan con las bollitas Una cosa de loco Vamos a ver si crecen un poquito Una hermosura Voy a hacer un vivo ahora Así los muchachos se divierten en tiempo real Tengo el teléfono allá, miren donde está Arriba del cajón ahí del Como es del kayak Sunrider que me viene hoy con el verde Mi viejo y querido Sunrider Tiene como 12 años o más Del 2009 Lo saqué a pasear un poquito Así que bueno, voy a empezar a hacer el vivo Y seguimos ¡Gracias! 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 ¡Me ta ligando al medio! ¡Virá! ¡Vamos! ¡Uh! ¡Hierve! 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 ¡Hierve directamente! ¡Hierve! ¡Uii! ¡Uy! ¡Que caramelita! ¡Esto es como para el lenguaje! ¡Directamente! como para el lenguaje en el centro de la ciudad Gracias por ver el video 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 Y ya se va 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 Vamos a pasar de loco Ahí vamos, otra vez Lleno de piedra Super polaro No quedó ni una carnada ¡Suscríbete al canal!